Es una alegría bastante grande. Yo hace siete años que me jubilé, así que bueno, seguí los pasos de mi mujer que ya estaba instalada en Córdoba. Lo teníamos decidido así. Estoy teniendo una buena vida en Córdoba, pero siempre es muy grato volver acá a la casa. Y hace muchos años que no venía acá a la facultad. ¿Cómo recibe este homenaje que hoy la Facultad de Ciencias Económicas le brinda? Bueno, me enorgullece totalmente. He tenido halagos muy interesantes. La facultad promovió mi designación de profesor emérito. También fue muy grato para mí. Bueno, y esto también, lógicamente, en la vida del docente es una cosa muy grata. ¿Qué ideas nos trae en su clase magistral? Bueno, mire, básicamente es tratar de explicitar lo que es el ejercicio de política económica que hace el actual gobierno. Esa es la idea central que yo tengo. Hacer una vista de la situación actual y tratar de entender y transmitirle mi entendimiento a la audiencia, esperando que sea buen entendimiento. ¿Cómo ve la cantidad de jóvenes que están asistiendo hoy a su clase? ¿Y cuál es la importancia de que se preocupen por estos temas? Bueno, yo creo que es motivador y a mí también. Uno ha estado siempre muy acostumbrado a grupos relativamente reducidos. La carrera de Economía no es una carrera masiva. Así que siempre ha sido muy buena la relación que he mantenido con los alumnos. Creo que es de parte de todos los profesores. Es decir, son entornos muy agradables para trabajar. Es decir, son entornos muy agradables para trabajar.